Muy buenas tardes, saludos para todos. Hoy es nuestra sesión número 10 de Cantemos en Armonía. Esta semana estuvimos repasando con todos los grupos o conociendo con algunos las características del Magnum Misterio. Recuerden que hace ocho días en la sesión número 9 tuvimos la explicación de la primera parte de la introducción del Magnum Misterio y luego el segundo momento introductorio también que nos mostró una armonía bastante interesante. Entonces yo ahora voy a mostrarles acá lo que corresponde a la parte final que es el Aleluya. El Aleluya para esta obra vamos a ponerlo aquí más pequeño para poderlo mostrar correctamente. Creo que ahí lo podemos ver mejor así. Igual tengo que pasar. Escuchen esto. Escuchen esto. Ese es un momento que es una especie de responsabilidad. Si usted nota, estamos entrando solamente las voces femeninas en cuarteto. Cuando usted ve ese momento, notará que lo que está pasando ahí es un primer acorde de do. Vamos a marcarlo aquí. El acorde de tónica. Recuerden que todo esto hemos estado en la mayor. Entonces este es el primer acorde para empezar las contraltas de nada. Y enseguida el enlace. Usted va a darse cuenta que las contraltas tienen eso mismo aquí otra vez. Mire, vamos a darse cuenta de cómo funciona. Aquí está igual. Aquí también está el mismo. Y aquí también está el mismo. Entonces, como contraltas, usted va a tener el do, 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 do. Y al final otra vez el do. El mismo acorde sucede esas cuatro veces. Ahora, lo que está ahí en el transcurso, tengo yo un... Vamos a mirar eso que es como un... Lo podemos asumir como un... Ta. Usted dice la contralto... Esa es una nota que es accidental para las contraltas. Ahí están dándole al acorde una sensación de descenso para escala mixolidia. Entonces yo ahí, en toda esa sección, cuando yo estoy en la mayor, empiezo en la mayor y termino en la mayor, pero el séptimo grado que es sol da esa idea de un tono de distancia, estamos básicamente anulando la presencia de la sensible. Y eso me está dando a mí para los contratos. Este momento acá... Está... Este momento acá me está diciendo... Do, ta, ta, do, 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 do. La contralto 1. Esa es la línea que canta la contralto 1. Do, ta, ta, do, 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 do. La contralto 2 me está haciendo... El salto de octavas. Y ese contralto está enfatizando lo que yo acabo de decir. O sea, anulamos la presencia del sol sostenido. Y ese es el trabajo que tiene que hacer la contralto, que después lo reforzamos con la línea de la soplana. Si usted observa aquí, mira, en este momento, aquí la soplana está ayudando a los contralto a decir, sí, sí estamos en mixolidio. La mixolidio. Entonces, ella va a tener ese momento. Entonces, vamos a... Lo que estamos haciendo es enlazar primer grado con séptimo grado. Rebajado. El primer grado es la mayor. Y el séptimo grado es sol mayor, porque está sol de cuadro, sol mayor. Está sucediendo ahí. Y luego, cuando se vaya a ir de ahí, para regresar, si usted ve esta nota, después que hagamos el acorde de sol... Ah, perdón. El acorde es sol mayor, pero tiene un la natural. O sea, hace... U-U-U. Y usted va a ir... U-U-U-U-U. U-U-U-U-U-U. U-U-U-U-U-U-U-U. Eso es muy fuerte porque está en el bajo. Y eso, ¿qué sería? Si usted lo pone en orden, tendría... Sol, sol, novena Tendría el acorde de sol mayor con sé primo, pero la sé primo no la tenemos Pero sí tenemos la novena Entonces la novena es la que está sonando en el bajo, por eso es tan fuerte La novena la hace, la con tanto hace salto de tónica, que es la Pero cuando caiga la otra tónica, esa tónica hará la función de novena de sol mayor Do, do, pero va a ser Do, do, do Y eso es lo que va a salir Cuando se vaya a salir de ahí, las sopranos se dividen en tres sopranos Las sopranos tienen que decir en su línea Acá Mi, re, re, mi Haría una soprano que sería la soprano tres, digamos Mi, re, de hecho la soprano tres solamente tiene una nota diferente Entonces hace Mi, re, re, mi Y la soprano dos, a ver si la podemos ver aquí Voy a volver a separar esto, a grande Si la podemos ver acá Voy a quitar toda esta de aquí Para poderla agrandar un poquito Si la pueden ver correctamente Mejor Ok, mejor así Entonces, se demuestra acá Lo que estaba mencionando ahorita Es que, a ver si la puedo No, la puedo dejar Ya sabemos que donde aterrizamos es el acorde de la mayor otra vez Entonces aquí hicimos la mayor Pero no voy a marcar eso Ahora estaba haciendo esta Voy a marcar aquí la dirección de estas líneas Que decía la soprano tres Mi, re, re Y vuelve al re, mi Y aquí otra vez Mi, re, re, mi Vuelve a caer al mi Entonces, su línea va a ser eso Para que cuando yo haga el acorde de sol mayor Pues ella me haga la tercera De hecho, está haciendo paralelismo Haciendo la tercera de la Y luego la tercera de sol mayor Y eso me va a dar que cuando yo diga Cuando lo contrato Diga Perdón, cuando lo soprano tres Cante el re Siempre estará haciendo la tercera De el acorde rebajado Entonces va Mi, re, re, mi Mi, re, re, mi Ahora, la que tengo como soprano dos También se habla como soprano tres La que tengo como soprano dos Me va a hacer Mi, re, fa, mi Aquí la vamos a ver, mira La vamos a ver Hace lo mismo que ella Mi, re, fa, mi Y otra vez aquí Mi, re, mi Perdón Aquí es No, aquí En este segundo Lo hace como Mi, re, fa, mi Y luego hace Mi, fa, fa, mi Porque ahí ya En ese momento Si hay tres De una vez Mi, fa, fa, mi Y cae al acorde final Entonces Es la gran diferencia La soprano tres Dijo Mi, re, re, mi Mi, re, mi Y la soprano dos Mi, re, fa, mi Mi, fa, fa, mi Y la soprano uno Va a ser La que estará superior Y es la que me va a ayudar A mí a hacer La otra refuerzo Para el tema Mi solidio Sol, fa Sol, sol Regó Sol, fa La Sol Sol Vamos aquí con Sol, fa Sol, sol Sol Sol, fa Sol Sol Y ahí tenemos Que básicamente Lo que Únicamente Está sucediendo Es hacer Un Aleluya Final Final para el remate Con Exclusivamente Dos acordes El acorde De la Y el acorde De sol Mayor Enlazado A un tono De distancia Eso Cuando lo veo acá Y cuando vemos El contexto Que estamos cantando En Un tema Que tiene que ver Con el pesebre Y el nacimiento Dos mil y pico De años Hace Estamos tratando De Hacer sonar El asunto Bastante Modal Para que me dé Esa relación Y usted va a tener El completo ahí Este momento Es el más Hermoso Porque era así Aunque De ella Es que Se quedaría Como La contada Entonces Sol Soprano La Re Soprano La Do Eso Sería Una Doceava O sea Quien hace La doceava La La Dos La 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 que dice Do Hace Una Doceava La 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 Eso Que es Porque es También Una Escritura Que es Considerada Homofónica Homofónica Significa Que todos Básicamente Tenemos El mismo Ritmo Y El mismo Texto Ale Cuando vamos A cantar Eso Siempre La recomendación Uno Nunca dice Aleluya Como muy En latino Si no dice Aleluya Ya Aleluya Aleluya Ya Para que no caiga Ya Aleluya Reindicación Y además Si tienen que decir Ellas dos veces Aleluya Deben respirar En la mitad De esas dos Aleluya Aleluya Se debe Hacer Aleluya Y Aleluya Aunque muy posiblemente Usted tenga el aire Suficiente para cantar Las dos cosas De ese video Pero la idea No es esa Es que todos Tenamos el fraseo Para los dos Aleluyas Que tenemos ahí Bueno Esa es La exposición De esa Aleluya Con la soprano Es muy corto Ese Solamente son Dos momentos Porque es el remate De la obra Pero lo que va a pasar Aquí es que Entonces Las mujeres Ya hicieron lo suyo Cantaron un cuarteto De chicas Y ahora Los hombres Responden Con un cuarteto También De dos Genores Y barítono Y bajo Entonces Lo que va a pasar Aquí Es que A ver Si lo miramos Desde De la perspectiva Estamos mirando Armónicamente Las mujeres Nos dejaron En la Y ahora Nosotros hacemos La Decimos La Re F Esa será Hacer el séptimo grado Mismo acorde Sol mayor Y ahora tenemos Hay una Hay una preciosura De ahí Que está sucediendo Vamos primero A mirar Las frases Que son Pegajosas Igual En fraseo Los hombres Tienen que hacer Dos aleluyas Los cuales Deben estar Separados Y los Los Senores Uno Aleluya Aleluya Y deben estar Fa, fa, la, sol Fa, fa, la, sol Ahí eso me dice Que yo estoy Únicamente En este momento A ver Vamos a ver Lo aquí Yo siento Que en este momento Estoy cayendo En el acorde De La mayor La mayor Recuerden que es lo que hizo Las sopranos arriba Entonces lo está haciendo Aquí otra vez Y aquí Entonces ¿Qué son los otros? Resulta que El que tengo Ahora es Uno Tal cual Como lo que hicieron Las mujeres Pero otro Vamos a aparcarlo aquí Este es el de sol Esto es sol mayor De hecho Esto de aquí Es otra vez Sol mayor Y básicamente Usted A ver Considerará Que hay muchas más notas Que esto le pertenece A sol mayor Y esta Que está aquí La puedo considerar Como Como una nota De paso Esta sería Nota de paso Al igual que Esta también aquí Pero acuérdate Seguía siendo sol Esta nota Es de sol Esta otra Esto es de sol Y esto también Es de sol Y este si También es de sol Este si También es de sol Este re También es de sol Y este si También es de sol Y entonces ¿Quién es nuevo En el transcurso? Bueno este re También es de sol Y este si También es de sol ¿Quién es nuevo En el transcurso De esto? Que tenemos Un momento Donde habrá Un re Y un fa Sostenido Cuando tenemos Un re Y un fa Sostenido Miramos abajo A ver El re Y el si Son parte de sol Entonces como lo mismo Que ya Lo que quiero decir Es que estoy mirando El acorde rojo Que es la mayor Y el acorde verde Que es sol Pero Me están presentando Un momento ahí Nota de paso Pero luego Me agregan esta La voy a colocar en azul Me agregan esta Que me van a dar El toque Especial Que es un fa Sostenido Fa sostenido Y un mi Entonces Tengo un mi Y un fa sostenido ¿Qué es eso? A ver Imagínense lo siguiente Usted tiene Sol si re Aquí tiene Sol si re Que es el que Estábamos haciendo Cuando empezaron Los hombres a cantar Sol si re Que ahí dice Ta re fa re ta Ta re fa Bueno que ta Es el séptimo grado Por eso estamos Entrando por ahí Ta re fa O si lo ven Real Sol si re si sol A ese acorde Vamos a hacer lo siguiente Tengo los tres Y le voy a agregar Por debajo del mi Sol mi Mi sol si re Si sol mi Y por encima El fa sostenido Mi Sol si re Eso me da una preciosura De acorde Quiere decir Quiere decir que Lo que parecía Ser simplemente Verde y naranja Verde y rojo Perdón Se convirtió en Además con la nota de paso Y una caída Un acorde Que es como Abrir el abanico Entonces cuando va a decir Aleluya El señor va El señor va Aleluya En el momento De decirle Tenemos Cuatro notas Pero esas cuatro Tenemos cinco O sea Con la cochea De segunda cochea Mi sol si re Y esas cinco Y esas cinco notas Tienen Una Una novena mayor Novena mayor Y una menor Bajo un acorde Que sería menor Este cambio Recuerden que el acorde Así como lo mostré con los dedos El acorde de mi De forma Para la novena Es una derivación De sol Porque es Su relativa Esta es una respuesta Muy hermosa Y de todos modos La mayoría No es actualizada Pero tenemos En este momento ¿Qué pasa ahí? Podríamos considerar El acorde Si lo quieren ver Como el acorde de mi Transformamos Es un acorde de mi Que no es la dominante Otra vez Eso me haría Un contexto modal Porque el acorde Siempre cuando yo digo La Digo Mi O Do Sol Ahí está la relación 5-1 Pero cuando voy al acorde Es un acorde Es novena mayor Y séptimo menor Pero es más Es menos Entonces no es la dominante Eso me da una idea Como si yo estuviera Otra vez En algo Algo Completamente Modal Y de hecho Si usted mira Si lo mira aquí Ah Es el acorde Es el acorde Mixtoridio Que al usted repasarlo Va a ser eso Esa es la nota Del acorde De mi Que no es dominante Es menor Con séptimo menor Y con novena mayor Esa es una cosa bonita Esa es la respuesta Que tenemos Al anterior Cuando hicimos Las mujeres Las mujeres Las mujeres responden Entonces es súper grande En el disco El bajo se va Aleluya Aleluya El tenor Aleluya Aleluya El tenor Perdón Ese fue el barítono El tenor segundo Y el que va a ser la novena Es el tenor primero Me interesa mucho Que uno Cuando vamos a cantar Uno sepa Qué acorde se formó Y yo qué soy Si a mí me toca decir Ta Por eso es relevante Saber qué función Digo con el relativo Si yo digo ta Es porque el ta Me está representando Séptimo grado Rebajado Entonces yo soy La fundamental De ese acorde Acorde de sol mayor Si digo En este caso la Soy Yo soy la novena Solo tengo que hacerlo La soprano Si yo digo fa Yo soy la séptima Tengo que hacerlo La soprano dos Y así Ahora las sopranos Las contras Luego responden a los hombres Otra vez Con La misma frase Básicamente Y van Dicen Como si fueran Hacer lo mismo Pero luego Le dan otra variación Entonces vamos a bajarla Aquí un poquito Y empiezan igual Aleluya O sea Hacen otra vez Tónica Mixolidio Tónica O sea Tónica séptimo Rebajado Y regresan ahí Pero luego La hacen otra vez Suena más enriquecedor Como Como el que miramos Antes Que yo digo Otra vez Otra vez Es el mismo Séptimo grado Rebajado Si Tengo A ver Que tengo Lo puedo ver Como Mi Más bien Véalo Como el sol Perdón Como la nota De mi Porque la contando Mira la contando Lo voy a mostrar Aquí donde está Eso Al que me refiero Al que me refiero Es a este Ahí hace la contralto De Soprano Con Soprano Tres Re Soprano Dos Nadie tiene De la novena Pero tiene La onceava Entonces Al tener cinco notas Tengo Tengo la base Tercera Quinta Sipna Y No hay novena Pero esta vez Hay onceava En el anterior Era con novena Que era esta Más bonita Pero esta también ¿Por qué es relevante Esa onceava? Porque es La nota común La única Si usted mira Quien hace la onceava La onceava La hace la contralto Uno Que ella dice Do 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 Ahí digo Do Do Perdón Do Ta Do 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 Mi El trabajo La contralto Uno Lo dice Do 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 Re Mi Mi Contralto Uno Desde la onceava Luego se dirige Para caer La tisera De la mano Eso quiere decir Que nosotros Realmente Armónicamente No tenemos Nada Complicado El acorde Que sigue Después Acá Es Debería ser Considerado Como Re Fala Yo lo puedo Considerar Como Re Fala Tengo Re Fala Pero Tengo También El Ta Que lo Tiene La contralto Entonces Tengo A Re Fala Do Eso Es una Tore De Novena Sobre El sol A Re Fala Do Y Y Están Las De Do Ese Me da Esa posibilidad Interesante De Que hago Con La conducción De las voces Que hace La Contralto Dos Ahí Está Cuando Usted Dice Contralto Dos Creo Así Ahí Usted Tiene Que Saber Que Está Haciendo Séptimo Re Bajado Tónica La Contralto La Contralto Bueno Sería Técnicamente Sería La Contralto Tres La Que Acaba De Cantar Y Y La Contralto Dos Tendría Que Hacer La Mata Tendría Que Hacer Do Do Y La Contralto Uno Haría Re Mi La Soprano Tres Haría Re Sol Re Sol Y La Otra Fa Sol Cantar Arriba Y La Otra Arriba Haría La Do Esa La Do Fa Sol Re Sol Todas las Tres Voces Las Tres Voces De Las Mujeres Van Directas Hacia Arriba Van Ascendente Las Tres Eso Es Muy Extraño Y De Hecho Las De Abajo También Están Todas Ascendiendo Pero Están Ascendiendo Por 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 Semi Tones Entonces Y Otra Está Estática Así que Lo Único Que me Interesa A mi Resaltar Es Que Esta sección ha sido solamente acorde de tónica de la mayor una sonoridad de mixolidio hacia abajo hacia el séptimo grado y acordes que contienen tanto la novena como la onceava cuando hago el acorde de sol natural a onceava cuando no estás agregada los baos para terminar cuando la chica entonces lo que va a suceder es hay un nuevo acorde un nuevo acorde que va a suceder y cómo va a haber un choque porque la soprano y contralto están todas finalmente todas llegaron a este acorde superior hicieron esto está este momento no 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 y los hombres entran haciendo el mismo acorde o sea está bien pero el acorde que viene Aquí se van a formar un acorde que yo lo escriba en el patativo. A, sol, ta, en vez de mi, sol, ti, que sería el tercer grado. Entonces aquí lo que hacen es tónica con un tercer grado rebajado, no solamente en la base, sino en la quinta. Luego le agrega el segundo grado menor, que es para la, entonces si yo me quedo con este acorde arriba de la sopa no. Estoy repitiendo para que tenga. Y ahora, un, tres, un, dos. Tónica. Tónica, dos veces la mediante en parito y contralto. Y la quinta, dos veces en tenor y soprano. Eso es lo que tenemos ahí. Es interesante eso. Armónicamente. armónicamente súper simple como efecto muy interesante como textura de respuestas es mujeres hombres mujeres y los hombres terminan mientras la mujer ya quedan pegadas en la nota de arriba eso es lo que tenemos ahí esa parte final eso es muy radiante porque después de las secciones que hemos visto donde se habla de que más un misterio admirable sacramento luego nos cuenta lo que hemos esta semana los ensayos los animales vieron el nacimiento de jesús y la virgen es considerada bienaventurada por haber cargado en su vientre al señor jesucristo eso es suficiente razón para dar un radiante como si fueran los ángeles estuvieran cantando a esa escena del pesebre aleluya ale y eso de mixolidio es para que me ambiente como en una época anterior completamente relación de tónica con el séptimo rebajado para que me dé esa escala de la la mixolidio la mixolidio significa la mayor con el sol de cuadro eso es lo que significa eso vamos a mirar lo que está antes de eso justo antes de eso para observar el comportamiento de cómo preparamos esa llegada de ese aleluya entonces para ese aleluya lo que vamos a decir es beata virgo cuyus viscera merum vamos a bajarle esto un poquito para poder entender ahí aquí lo veo sin la la únicas que entran antes de esto que están viendo en pantalla son los sopranos que dicen que dicen arriba aquí dicen bueno los sopranos también que están aquí me hizo el tío y esa es la entrada que hacían ahí antes de eso pero la voy a dejar ahí pendientes rántico para para qué para que nos demos cuenta cómo desarrolla el asunto y no tener que regresar a la página entonces recuerden que esto por ejemplo es líneas completamente diatónicas mi sol re do di sol la sopranos mi sol re do fa mi re do mi fa re hasta ahí donde me está diciendo bienaventurada la vida o beata virgo cuyus viscera cuyo vientre me ruerum mereció o sea como merece o como que es digna de portar el cuerpo el nacimiento de el señor jesucristo ahí esa línea completamente diatónica y usted como como acordes ustedes van a van a observar que aquí le borro esas flechas de ahí va a observar que ahí así como la zona como la zona de una línea bonita todo el mundo tiene unas líneas más interesantes antes de llegar aleluya digo la soplana otra vez mi sol re do ti sol la mi sol re do fa mi re do mi fa re y luego la soprano tiene que hacer una propia premia de montaña do fa sol la ti do re mi fa su esa línea debe desde que hace 2 es muy posible que eso cuando yo todo a esa caída simplemente estamos haciendo un subdominante desde ahí para empezar ese ascenso y el ascenso va buscando el sol o sea vamos a buscar la dominante ya vamos a mirar eso como como llega hasta allá esa línea de sopranos muy líder líder y muy amplia desde prácticamente un poquito más de una octava es y una décima una décima desde el 2 sostenido hasta el mi una décima tiene las sopranos la contacto dice mi re mi re fa mi sol re fa fa mi re mi fa sol sol fa mi sol la fa mi re mi fa sol la la do do ti jaí porque ahí hay un momento en tiene el sítete me lojan caliente y ahí hay un momento en que tenemos cosas en el momento que tenemos las de poder ahí las las coma de así mi re fa mi sol re fa fa y mi re mi paso mi re mi paso la 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 y deben terminar ellas ahí en una segunda mayor la segunda mayor se completa con también con la soprano que dijeron no pasó el latín y la corte de forma quiere decir que estamos armando otra vez sería un acorde con novena y esa novena la tendría justamente las niñas con tratos dos tendrían la novena del acorde de mi mayor ahora los los tenores ahí dicen soy 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 mi red la torre mi papá perdón la do re re es que repite el rey la do re re mi papá y los sonores van a terminar la segunda la segunda turno desciende entonces ahí ya tengo completo lo que estoy diciendo respecto al acorde de mi mayor con novena porque está sucediendo mi mayor además con el fa sostenido y si lo miramos aquí también la línea abajo del bajo va a suceder que esa línea también tiene un momento para descender acá está más bajito que las otras partes pero no tanto en esta línea de este punto perdón es que no me responde esta línea aquí dice do do la la do mi fa re sol sol la ti la sol fa re la sol o si no sol la ti la sol fa re sol sol y aquí está el ascenso dice y ahí en este momento acá es que se me formó mi perdón tengo ahí de sol sol a la sol y no es contra dos re la sobranos para los tenores lo que no es contra dos y sol está duplicado en la soprana y sol está duplicado en la soprana y sol está duplicado en la soprana en la contralto, el re lo tenemos unas perdón, dos veces, el barítono y la soprano, el fa lo tenemos una sola vez y el la una sola vez, mire como es de relevante establecer la fuerza del acorde de mi pero es necesario solamente una mediante dos quintas, una séptima una novena y ahí el acorde me está dando todo para decir que eso es llegada a la mayor los acordes, recuerda una cosa hay que tener cuidado con los acordes cuando están muy congestionados congestionados me refiero a notas muy cerca de otras y como en este caso tengo cuatro, cinco, seis, siete ocho notas, es un acorde de ocho notas aunque tenga tres veces el sol son ocho notas eso significa que hay que escuchar y balancear bien y darle la prioridad o el realce a las notas que son importantes como la séptima como la tercera como la novena para que yo las pueda percibir, escuchar y armar esa belleza de acorde ahí en ese momento cuando tenemos este lo que dije lo que estaba lo que dije hace un rato cuando empieza el ascenso mire, cuando empieza este se me están reproduciendo las lechas borrar, borrar, borrar cuando está sucediendo esto acá eso es si usted lo mira ahí como no tengo el solfeo de abajo dice fa el solfeo de abajo es la la tengo ahí la, do, re, re entonces la base debería la base de ese acorde debería ser esta esta es la base o sea quiere decir que cuando yo estoy saltando para empezar es un acorde del segundo grado de la o sea si eso sería cuando yo arranco resulta que cuando lo hago aquí otra vez mire cuando lo miro aquí en ese momento la flecha lo miro acá en ese momento en el segundo pulso ignorando la otra nota voy a hablar de ese segundo pulso aquí me queda en otra inversión la misma y miren lo que pasó que el re o sea el re se extendió el tenor ahora tiene el re yo estoy repitiendo lo mismo básicamente sí o no tengo ahí quiere decir esto que los dos primeros pulsos son segundo grado de la mayor y ¿qué papel hacen las que están en la mitad? pues son completamente nota de paso usted diga paso la esa no se analiza como acorde paso la re mi pa nota de paso do re re esto no la llama nota de paso se llama do re re se llama anticipación o sea en vez de pasar de largo anticipé el re que iba a sonar y en la otra sería latido aquí soy latido entonces esta es nota de paso latido y ahora ¿qué será este que está aquí enseguida? yo voy a ubicar ya ya miré que el punto de llegada era este que es acorde de ocho notas con dominante dominante con séptima y novena ya está ahí ¿quién está antes del acorde dominante? miremos el acorde que está aquí entonces vamos a observar este acorde que está aquí y vamos a a desglosarlo ahí con sus nombres a ver qué pasa esta nota abajo que no tiene nombre es un mi voy a colocarla aquí para no se nos confunda es un mi es un mi tengo ahí un do en la contra del to do mi en el bajo do mi do soprano do tenor ¿quién es la base de acorde? do 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 la soprano ¿por qué? porque el acorde realmente el acorde correcto debería ser en orden a la do mi do la 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 no mi quiere decir que este acorde está invertido entonces el acorde que estamos buscando ahí cuando hagamos eso a será el acorde del cuarto grado con séptima mayor eso tampoco es tan popular pero va a resultar muy bonito quien hace la séptima mayor el bajo mi re y la séptima mayor la resuelve hacia abajo por un tono mi re ¿por qué no baja más? porque está cayendo a dominante entonces ahí tengo yo el verde el círculo verde es un acorde de quinto grado dominante antes de que yo empiece la aleluya y la aleluya recuerden que lo coloco aquí la aleluya es un acorde este este es un acorde de tónica este es un acorde de tónica de la entonces el verde del círculo es dominante del rojo y el rosado que está antes del verde es el cuarto grado con séptima mayor antes para hacer una cadencia cuarto quinto y uno yo voy a tener ahí básicamente esto como ¿qué pasa con lo que está antes? yo tengo acá un acorde en el tercer pulso tercer pulso tengo otro acorde vamos a mirarlo acá coloquemoslo así con este amarillo este que es esto sería la nota que está abajo correspondería a un re por acá la describí si me olvidé escribirlo sería un re la nota que está ahí es re palado y ese está en orden pero resulta que cuál es el acorde primero el acorde que teníamos al principio le colocó aquí a esto y este otro era un do para que nos acordemos que los tres a ver yo le voy a quitar ese color que le puse porque debería ser el mismo este otro o sea de hecho es el mismo acorde que estamos marcando aquí este es el mismo este no me quedó el mismo el que el que me queda el que tengo que cambiar es este ya lo voy a hacer esto debe ser otra cosa vamos a poner esto azul para diferenciarnos y para que nos quede correcto ahí este es el acorde de subdominante vamos a quitar ese también de aquí que no me confunda esto y vamos a colocarlo como lo quería para que sea más claro este rojo es del dominante esta que está aquí en el bajo esto es una nota de paso ahora ese que está ahí al principio esos tres primeros pulsos del primer compás todos al final se convirtieron en acorde de si menor entonces si yo hiciera ahí uno dos y dos y dos y dos yo pusiera ese acorde y lo acompañaría perfecto porque los tres acordes son dos y dos dos y dos y dos con nota de paso re mi fa sol do re do re mi fa do re re mi fa y el bajo también la mi do la re todos me funcionan tomando el mismo acorde tres veces porque independiente de que tienen diferentes disposiciones o inversiones los tres son re fa la do re fa la do quiere decir el acorde del segundo grado de la mayor en este caso es si menor como acorde y cuando llegue al cuarto pulso que tendré re fa mire 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 lo que tengo aquí este es un re esto es esto es un do voy a colocarlo acá abajo ese es un do para para el bajo entonces el acorde otra vez vuelve a ser el mismo yo voy a apuestar color rojo no no te voy a apretar correctamente yo lo había colocado aquí quiere decir que los cuatro pulsos de ese compás son realmente acordes del segundo grado y que le pasa a estas notas todas las notas que quedan en la mitad pues cuando usted dice fa sol la ti fa sol ma perdón fa sol la ti tu re mi fa se va a caer ahora recuerden que el segundo grado conecta perfectamente con el cuarto porque son de la familia de subdominantes el acorde segundo grado con el cuarto los que son pares el segundo el cuarto y el sexto son como relacionados y son subdominantes entonces esos todos los rojos lo que tienen en los puntos fuertes es acorde de si menor pero cuando llegamos al acorde azul ese es acorde de re mayor con séptima y las otras notas todos miren aquí la contando hace re mi fa sol la la esto es anticipación la do do y la otra la la do salto de tercera va a llegar el tenor hace do re re mi fa ese va a vir do re re mi fa papá la sol también salto de tercera va a llegar y el bajo hace la ti do la re do re mi re do se pone que el bajo tiene más que el mismo para saltar el segundo pero nos queda claro que es el momento de la línea final es subdominante segundo cuarto séptima quinto tónica para que ustedes entiendan eso significa que toda música necesita de unos enlaces como el edificio necesita de unos pilares la música necesita de unos llamados también pilares armónicos para sostener la estructura y por lo general hay unas reglas que permiten que unos acordes se coloquen unos después de otros o antes de otros aquí en este caso es clarísimo que eso es supremamente tradicional segundo y cuarto son subdominantes el verde es dominante y el rojo final es tónica estoy en tónica cuando llega la tónica decido olvidarme de esas relaciones anteriores y me vuelvo mixolidio y entonces toda la línea va ahí y hago una melodía muy al estilo la modalidad anterior esta obra como tal cual como que miramos en la parte anterior tiene esta clase de cosas que son digamos que elementos completamente tradicionales de la música hablando del estilo de la música que es clásica que no tiene demasiadas cosas digamos atrevidas en ideas de composición hay gente que considera que Javier Busto es de una línea nueva pero ustedes se dan cuenta que no lo es tanto o sea que es lo que tiene de particular Javier Busto con esa estructura pues nos está mostrando recursos pero esos recursos no son extremadamente atrevidos como por ejemplo mire usted mira aquí si usted mira esto que sucede entre los bajos y los tenores esto es sencillamente unas notas que son eh se oye cuartas paralelas pero no hay tan porque cuando usted coloca la contralto que es esta usted se da cuenta que se arregla todo porque ese día se queda como un paturdón como un movimiento de sexta y de disección y la y la soprano le hace el movimiento contrario a eso entonces te va como y aquí mire este momento acá es una llegada a dominante otra vez usted llega esto para el tenor se llama hacer retardo el tenor llega a el tenor llega a dominante pero el tenor llega en retardo do ti do 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 ti porque el do no le pertenece al acorde de dominante es la tónica pero el ti si le pertenece a la dominante lo mismo hace el bajo cuando hace fa re la sol también hace retardo aquí retardo doble entonces tengo retardo doble de cuatro tres en el tenor o sea cuarta tercera que se forma entre el tenor y el bajo y también tengo retardo del barítono de segunda primera en ese caso real pero ya las sopranos llegaron directo las sopranos no llegaron tarde las sopranos llegaron directo al acorde y justo el acorde que está antes de eso debería ser considerado un acorde de subdominante este pero estas notas me están pateando estas notas pero me patean en buena forma esta nota y esta nota porque usted hace aquí acorde subdominante pero tiene está colocando dos notas que son de tónica y esas notas parecen chocar ahí pero pero es la que las dos se resuelven entonces las notas que finalmente son del acorde correcto son estas que están aquí el fa y el la son del acorde de aquí esto y esto aquí abajo sería fa do fa do la y estaríamos nosotros ahí tenemos el re también abajo re fa la do otra vez me está mostrando el acorde de segundo grado para este caso antes de la dominante en otros casos coloca el segundo grado y luego el cuarto y luego el quinto pero aquí no está mostrando de esa manera listo espero que esto haya sido interesante para ustedes esta obra es una obra que produce un placer en la interpretación por causa de todos estos detalles esto es lo que una persona que estudia dirección debería digamos que expulgar en el transcurso de una obra buscar los elementos que hacen de un acorde algo particular si hay retardos si hay anticipación si hay apoyatura si hay notas duplicadas si hay séptima si hay novena si no hay quinta si es menor si es mayor todos esos elementos hacen que luego usted cuando el coro suene usted confirme lo que está viendo la partitura y lo que usted estudió usted va a hacer así y cuando el coro canta usted dice miren seguida para allá eso no es porque la partitura debe ser analizada de acuerdo a como está construida y esto necesita de un gran nivel de teoría para para digamos no solamente entenderlo analizarlo aquí sino luego reconocerlo y demostrarlo y enseñarle a la gente lo que tiene que hacer para llegar a ese punto pero aparte de todas esas cosas técnicas y teóricas lo más relevante es cómo está formado todo para que dé ese producto final tan bonito con notas agregadas y con tantas cosas tan hermosas y con tantos contrastes un placer esto fue Nastro cantemos en armonía sesión número 10 del sábado 3 de julio de 2021 fuerte abrazo para todos y que tengan un excelente fin de semana chau